Este jueves 26 de octubre se llevará a cabo el debate final a la Alcaldía de Barranca Bermeja en Alianza de Enlaces de Televisión y la Universidad de La Paz. El director del medio de comunicación César Serrano habló sobre los pormenores que han tenido la preparación para este espacio democrático. Este tercer debate lo hemos denominado el debate final, la decisión. Venimos trabajándolo de la mano con Unipaz en la misma metodología y en la misma forma en la que trabajamos el debate con gobernación, que fue un éxito tanto en producción como en el contenido como tal. También contó las novedades que tendrá este espacio, que contará con la participación de los cinco candidatos más sonados a asumir el primer cargo de los barranqueños. Variables que tenemos o diferencias al primer debate, bueno en el primer debate quisimos dar la oportunidad a los 12 candidatos que estaban en contienda, les abrimos el espacio incluso a candidatos que hasta el momento estaban invisibilizados por las circunstancias, por todo lo que se venía desarrollando para que expusiera sus ideas. Fuimos claros con ellos en las primeras reuniones que hicimos cuando citamos a los dos debates y era que en el primer debate iban a estar todos y en el segundo iban a estar los candidatos que más estuvieran, digamos, sonando o teniendo una aspiración más concreta sobre la ciudad para generar un debate mucho más amplio en temas de tiempo y que la ciudad pueda tomar una mejor decisión. Finalmente envió una invitación a la ciudadanía a sintonizar este importante espacio a las 7 de la noche por el canal principal del canal y los más de 27 medios digitales aliados. La invitación está para que este jueves a las 7 de la noche sintonicen el debate por enlace de televisión, los 27 medios aliados, tendremos 5 candidatos, Jaime Peña, Claudia Andrade, Jonathan Vásquez, Elkin Bueno y Gustavo de la Osa estarán ahí confirmando y reafirmando sus propuestas para la ciudad y para que usted tome la decisión final y reafirme o cambie o defina su voto si no lo ha hecho.